muy buenos días bueno pues en esta mañana sobre el periférico nos encontramos casi llegando a la altura de la fe de chapultepec este camión este trailer dentro de periférico mucha precaución a nuestros amigos conductores porque pues se metió el trailer aquí sobre el periférico a la altura de constituyentes para que tengan mucha precaución y nuestras autoridades bueno pues se hagan cargo de los como un trailer a estas horas sobre ésta cuando la lateral está abierta sin ningún problema les informamos aquí a través de sm noticias muy buenos días gracias